Europa por UEFA y por Champions. Un partido que además ha estado luego marcado por la intensa lluvia que ha caído sobre el Sardinero. Y esta juega marca el partido también. Es un penalti que yo creo que sí es penalti. Sí, sí es penalti. Pero qué bien aprofundizar al jugador del Racing. Esta línea de fondo creo que era Serrano. Cómo ha ido sorteando gente. Yo creo que hay dos penaltis en uno. Sí, sí. Por uno en la mano de Dragutinovic y luego ahí hay un agarrón también. Y le van agarrando, agarrando, agarrando para que no llegue al balón. Ha sido un partido bastante entretenido. Con muchas ocasiones de gol. Un resultado muy exagerado para lo que ha sido. Un 0-3. No, no es un partido en 0-3. Jorge López jugó haciendo muchas ocasiones. Sí, sí. Duser que lo ha tirado como siempre fuerte y duro. Lo que pasa es que esta vez se le ha ido al larguero. Se ha quedado fuera Munitis hoy. Ha jugado con Chitei, con Esmolare que arriba. Sí, nos parecía raro, ¿verdad? Que le diera descansar ahora. Faltando solo tres jornadas a dos jornadas. Después del disparo de Alves, el gol del Sevilla. El primero, el remate de Facho. Buen gol, porque lo coge, fijaros que lo coge muy arriba. Por encima César Navas. Como ataca bien la pelota y va en carrera. Además tiene mucha altura. Vemos al Sevilla en esa versión suya de velocidad, de pocos toques, de profundidad. Bueno, Luis Fabiano que volvía al once titular porque esta semana comentó Manolo Jiménez que había hablado con él ayer en concreto y que le había dicho, no te preocupes que vas a ser pichichi. Es decir, que te voy a poner, porque si no te pongo no tienes oportunidad. La pelota a dos por delante. Vaya pelota que se le fue ahí a Chiché. Vaya pelota a Chiché. Ahí a Jose, saca debajo de los palos el disparo de Maresca. Y entra Pedro Munitis porque la cosa no pintaba bien. Pero los dos equipos atacaban mejor que defendían. Aquí Maresca desesperadamente ha pedido penalti. Desesperadamente no. Es que hay penalti. Hay penalti. Hay que mirar los pies, ¿no? A mí no me pago arriba. Se entiende. La defensa del... Sí, no, no, no. Se cae. A mí penalti, claro. Es que bien la pega. Yo creo que arriba no le hace nada. Que habría que mirar abajo a los pies a ver si le da zancadillo. Le cae. Va de entrada. Puede ser. No lo sé. Esta es difícil, ¿eh? Sí, sí. Hay aporte pronto. El 2-0. Lo ha seguido intentando, pero no han tenido mucha claridad. Aquí les pulsa... El Racing se queda con uno menos. La segunda tarjeta amarilla para Jose. Por esa falta Luis Fabiano. Le traba por detrás. También se estaba poniendo ya el campo peligroso para los dos. Y para medir bien en ese tipo de entradas. Otra vez Luis Fabiano que aguanta ahí el choque con el defensa y luego tira al lateral. Manolo Jiménez intentaba animarle. Y la verdad es que en Santander, a pesar de la decepción, por haber sido inferiores al Sevilla, lo han tomado muy bien, ¿eh? Están disfrutando con el equipo y saben que van a estar en Europa si no pasa nada raro. Ha sido un tres pies hoy. Sí, porque era un partido que les podía asegurar ya Europa, darles opciones para la Champions. Sí, el problema ahora, Manu, es que tienen al Mallorca a tres puntos solo. No, no, claro. Quedan solo dos partidos, pero le tienen a tres. Veo la... Veo la...